Estas son noticias brandiosas. ¿Te imaginas una marca de limonada inspirada en John Lennon? Esta es la interesante propuesta del diseñador británico Ryan Panchal. Lennonade es el concepto desarrollado para una marca gráfica, packaging y un amplio universo de gráficos auxiliares para stickers. Los recursos hacen referencia a las letras del cantante, sus atuendos memorables y algunos de los conciertos y lugares más relevantes en los que tocó. ¿Qué te parece Lennonade, la marca de limonada de John Lennon, según la idea de Ryan Panchal?